La casa Se diría que sus puertas se cerraron para siempre Se cerraron para siempre sus ventanas Gime el viento en los aleros Desmoronan se las tapias Y en sus piedras cabecean Combatidas por el viento las acacias Combatidas por el viento las acacias Dolorido Ay dolorido Fatigado de este viaje Tan largo viaje que es la vida He pasado por las puertas de mi estancia Y una historia me contaron las acacias Todo ha muerto Todo ha muerto Con la alegría y el bullicio Ya gime el viento en los aleros Desmoronan se las tapias Y en sus piedras cabecean Combatidas por el viento Que sean combatidas por el viento Ay que viento Sonido Las acacias Todo ha muerto con la alegría y el bullicio los que fueron la alegría y el calor de aquella casa unos muertos y otros vivos que tenían muerta el alma se marcharon para siempre las acacias